Es importante promover información sobre COVID-19 para que la población sorda tenga claridad al respecto. Es necesario que la población sorda incida en las partes responsables de preparar los planes de respuesta del COVID-19 para que comprendan la necesidad de incluirlas con el fin de protegerse frente al COVID-19, ya que por falta de información, las personas sordas correrían mayor riesgo de contagio por COVID-19. Por eso es importante que la respuesta COVID-19 sea inclusiva. Es imprescindible tener un equipo que pueda dirigirse e incidir de manera efectiva a las partes responsables de tomar decisiones. También es importante tener un mensaje claro que haga entender que la falta de acceso a la información de las personas sordas conlleva a situaciones problemáticas como barreras a la información, confusión del mensaje, etc., relacionado con la pandemia. Por ello, es necesario ofrecer información clara referente al COVID-19. Para evitar que las partes responsables de decidir el plan de respuesta por COVID-19 ignoren los requerimientos de la población sorda, es importante que la población sorda recopile situaciones que evidencian barreras de acceso a la información, cantidad de sordos contagiados por COVID-19, personas sordas que desconozcan del tema, entre otros casos, así como soportes legales y documentos relacionados que sustenten la solicitud, además de continuar con la incidencia y persuasión a los tomadores de decisiones para que realicen los ajustes necesarios en la respuesta al coronavirus. En un intento de influir en los programas de COVID-19, se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar un tema importante para la promoción. 2. Recopilar datos. Información sobre el tema desde la comunidad. En otras palabras, analizar el tema. 3. Las personas sordas deben desarrollar metas y objetivos claros. Las situaciones problemáticas, como el aumento de contagios por COVID-19 de la población sorda, así como la normatividad existente, ayudan a establecer propósitos y posibles soluciones que justifiquen su incidencia en la respuesta a COVID-19. 4. Identificar objetivos claros y darlos a conocer. 5. Identificar aliados y oponentes en la respuesta COVID-19. 6. Desarrollar planes de acción. 7. Implementar el plan, monitorear y evaluar el progreso. Haga un plan para monitorear su trabajo de incidencia. Hacer un seguimiento periódicamente, revisando detalladamente que esté bien encaminado para lograr su objetivo de promoción y conseguir su objetivo en pro de la comunidad sorda. 7. El plan de gestión, aunque es un documento encaminado a unos objetivos, debe estar abierto a modificaciones de acuerdo a los cambios que puedan ocurrir. Por eso debe estar revisándose. Por ejemplo, el gobierno podría decidir reabrir las escuelas, por tanto debe estar listo para replantear su estrategia acorde a la realidad para poder continuar con su incidencia. Finalmente, haga una evaluación de su plan para ver si tuvo éxito o no, de acuerdo a los ajustes realizados. Elabore un informe y difúndalo con todos los cambios que se hicieron entre las partes interesadas. Puede servir como documento de consulta y una herramienta para que otros puedan utilizarlo en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!